bien y salud es al amigo henry aguilera desde honduras allá en estados unidos aquí llama con placer con una canción con el grupo los amigos unidos de tegusigalpa con la intención de llegar a estados unidos sabía que necesitaría más que valor y creía que a lo mejor te daré el camino y son de pronto las que tuve que encontrar por tres países que no me vengo comentado donde estuve yo la vida que de verdad por eso dicen que siempre me tengo a dud en guatemalte, en México cuando acordé donde son de que salte me hicieran fricareo el mismo idioma y el horror de este queoneo como imposible que me llame el planero que me llame el planero que me llame el planero por Arizona me quiero jugar y que me viento fue en medio del desierto como yo lo hago el Romans y los lagos entre ustedes lo antes del desierto que me llame el planero que me lleve a la vuelta y eso es lo que me llame el planero Bueno y esto ha sido desde Honduras para Estados Unidos, para usted amigos Henry y a todos los paisanos y amigos que nos ven en cualquier parte de nuestro país y el mundo.